porque en el mundo me ven maduro soy famoso yo voy por una calle en turquía en turquía y la gente maduro voy caminando por nueva york maduro muchacho y va caminando verdad quien venía conmigo jorge y vamos por no cuál es la avenida la quinta avenida una guará maduro por la quinta avenida pues puede hacer un reggaetón maduro por la quinta avenida y salgo yo bailando y va caminando y un muchacho un grupo de muchachos yo los veo saliendo de central park les arde al escualidismo radical les arde cuando yo hablo que soy bienvenido en nueva york maduro en nueva york esa es otra canción pero en salsa maduro en nueva york y yo veo aristóbulo del si caminando y de central park hay una avenida así nosotros estamos caminando por aquí por esta calle central park está allá un semáforo nos paramos y yo veo un grupo de muchachos que vienen caminando y el grupo de muchachos me sobrepasa y uno voltea y me mira muchachos ese neoyorquino gringo pues y me mira y yo dije que reacción ir a tener tú maduro me dijo maduro ah le tuve que firmar autógrafo me han hecho famoso a este humilde hombre yo soy humilde yo no me dejo envanecer por nada no tengo ego no tengo ego no me considero predestinado ni más inteligente ni más chévere ni más bonito que nadie soy maduro a este humilde hombre yo soy humilde